Una gran capacidad de ancho de trabajo de 32 metros, corte por sección, un motor de 153 HP, una capacidad de tanque de 3.750 litros, integrando a todo este sistema un piloto automático. La Metalfor 7040 logra por día trabajar más de 400 hectáreas y a continuación en AgroTV te la presentamos directamente trabajando en un campo de arroyo dulce. Las exigencias de la agricultura que viene requieren equipos pulverizadores que puedan ser ágiles, con potencia y ancho de labor, pero también sustentables a partir de dispositivos de precisión. Con estas cualidades, entre sus objetivos, Metalfor lanzó el año pasado el modelo 7040. Básicamente la estrategia que tuvo Metalfor con respecto a esta máquina con motor delantero fue diferenciarse en el mercado con una máquina de motor más grande, con mejor reparto de los pesos y establecer una diferencia con las máquinas que nosotros veníamos haciendo años anteriores, que eran con motores en el medio. La máquina está en el mercado aproximadamente desde hace un año, un año y fracción, y ha tenido una muy buena aceptación. Acá en esta zona del norte de la provincia de Buenos Aires hay entre 8 y 10 máquinas en el transcurso de este año. Tiene muy buenas prestaciones. La máquina que estamos viendo atrás nuestro es una máquina que tiene 6 meses y casi 25.000 hectáreas trabajadas. Y la verdad que tanto el cliente como los ingenieros de fábrica que vienen periódicamente a controlar la máquina están muy conformes por el desempeño de la misma. ¿Cómo fue diseñada la 7040 y cuál es la integración tecnológica que tienen en su sistema de pulverización? Desde hace un tiempo a esta parte, Metalfor está diseñando las cabinas, se ha formado un departamento especial para eso. Está apoyada sobre tacos de goma, filtro de carbón activados, de butaca ergonómica. Como ustedes vieron, es una amplia cabina donde pueden entrar bien dos personas, tiene una muy buena visibilidad. Está armada básicamente en lo que es sistema de pulverización, con un banderillero con mapeador, con un piloto automático hidráulico, que trabaja sobre el sistema de válvulas hidráulicas y le da mayor precisión, y un corte por secciones automáticos. Eso hace que le represente al cliente un ahorro importante de producto cuando están trabajando y tienen alguna encimada. Lo que es la línea de pulverización, está armada con electroválvulas T-Jet, tiene portapicos quíntuples a 35 y simples a 52 para hacer fertilizante líquido, todo con sistema de antigoteo. Tienen agitadores hidráulicos dentro de la máquina, agitadores de tipo Venturi. La verdad que eso ha dado un buen resultado y le da confiabilidad al cliente a la hora de cargar los productos. ¿Cuál es el ancho de labor que tiene este gran barral y de qué materiales está confeccionado? La barra que nosotros desarrollamos hace ya tres años, tiene un ancho de labor de 32 metros. Se modificó un poco el tema de estructura de la barra. Nosotros antes la hacíamos de caño cuadrado y hoy se está haciendo de un tubo redondo. Eso produjo o facilitó que la barra sea más liviana. Tiene casi 300 kilos menos de peso y le proporciona mayor estabilidad a la hora del trabajo. Al momento de compra se puede elegir entre dos marcas de motor. Solmi describe las características de la motorización y la transmisión. Nosotros en este tipo de máquinas la estamos armando con dos tipos de motores, con DEUS y con CUMINS. Eso es la elección del cliente. En este tipo de máquinas, la que estamos viendo, tiene un motor CUMINS de 153 HP. La transmisión es una transmisión mecánica. No hemos hecho este tipo de máquinas hidrostáticas. Tiene un motor, te decía motor CUMINS, con la caja ETON de quinta y un diferencial ETON de alta y baja. El rodado es un rodado 46, 12.446 de alta flotación. Es un muy buen rodado, le da un muy buen despeje a la máquina. Y la realidad es que marca muy poco la pasada en un campo con humedad. Lo que tratamos con este tipo de máquinas es tratar de repartir mejor el peso, ya que está equiparado el peso del tanque con el peso del motor y la cabina en el medio. Entonces le hace más panorámica y a su vez que la máquina tenga mejor repartido el peso y trabaje de mejor forma. Al haber achicamiento de líneas de siembra, la gente quiere cada vez más ancho de labor. Entonces, por eso se eligen este tipo de máquinas, por el tema del ancho de labor. La cantidad de horas de trabajo, normalmente estamos hablando de 40 hectáreas la hora, aproximadamente. Esta máquina tiene banderillero con mapeador, piloto automático y corte por secciones automáticos. ¿Cuáles son los planes de financiación que están haciendo efectivos y que llevan desde la empresa al productor para obtener este bien de capital? Lo que estamos trabajando hoy desde fábrica es la línea de crédito del Banco Nación y algún tipo de financiación de fábrica a tres años, con los dos primeros fijos en pesos y el último año en kilos de soja. Ya dejarlo estipulado y el cliente lo puede optar de pagar con la mercadería física o con dinero. Solmí expone los desafíos de la empresa y transmite el orgullo que representa una máquina pensada a partir de las necesidades del usuario. El ancho de labor en las máquinas va a ser cada vez más grande, entonces las fábricas tenemos que desarrollar productos que le den mejores prestaciones a los clientes. Para los que estamos hace mucho tiempo en Metalfor, esta máquina es un orgullo, porque se diseñó íntegramente en la fábrica, se agregó el tema de cabinas, como te comentaba, y la verdad que el usuario te dé una muy buena respuesta y que esté agradecido con la máquina que uno le vendió, la verdad que es motivo de orgullo.